Esto ocurre en la entrada de los hinchas de Colombia al Hard Rock Stadium. En este momento las inmediaciones del estadio están así, colapsadas. Los hinchas queriendo entrar sin tickets. Sabíamos que iba a ser complejo porque había una reventa allá en los últimos días que se estaba generando. Había una reventa oficial. Sabemos también que las reventas allá están legalizadas, por lo que había un ambiente de hostilidad. En una previa caldeada y que ahora los hinchas de Colombia sin localidades quieren ingresar. Estas son las imágenes. Estas son las imágenes fuertes que nos dan por supuesto los hinchas propios, que filman, que suben, que viralizan en redes sociales. Saltan las rejas. Digo, Estados Unidos que se ha jactado en el último tiempo de la seguridad. Flojísima la seguridad de Estados Unidos. Flojísima, pero flojísima ya quedó a la vista con el partido Colombia-Uruguay. Lo que pasó con los jugadores realmente fue paupérrimo lo que tuvieron que vivir con los familiares, con los nenes, con los bebés. Y ahora estamos viendo estas imágenes previas al partido. Justo da la casualidad, por así decir. Y no es casual porque son dos de las mejores selecciones que tenía esta Copa América. Que llegan dos selecciones, valga la redundancia, con mucha cantidad de afición. Mucha gente. Hay muchísimos colombianos que viven en Estados Unidos y muchísimos argentinos que viven en Estados Unidos. Se hablaba de un 50-50 aproximadamente en la previa de este partido. Entonces era probable que tengamos imágenes como estas y hay que ver qué pasa durante el partido también. No, y además es una de las colonias, sumando esto en Miami, particularmente la colombiana, muy numerosa. Lo contaban quienes estaban allí presentes en las horas previas al partido y hablaba Nacho de la reventa. También sucedió que a diferencia de Argentina, que hubo muchos que anticipaban quizás una presencia en la final, los colombianos en el último tiempo, después de ganarle a Uruguay, trataron de acceder a estas entradas y por eso también este desmanejo de alguna manera que se está dando en un contexto de Copa América que en la seguridad, en el operativo y en la organización realmente ha fallado en un montón de aspectos. Bueno, y es un ensayo, chicos, a la Copa del Mundo. Porque si viene la Copa del Mundo, si bien es compartida, no solamente va a ser el anfitrión Estados Unidos, sino que es un ensayo a la Copa del Mundo con muchísimas cosas a rever y a mejorar. En primer lugar, la seguridad. Estas imágenes que estamos viendo ahora, lo que pasó en el partido de Uruguay y de Colombia. Vamos a ver cómo se manejan hoy, porque va a haber muchísimos argentinos y muchísimos colombianos y sabemos que los latinos tienen la sangre caliente, que son dos hinchadas que son bravas. No estamos hablando de hinchadas que sean tranquilas, son dos hinchadas que son bravas. Y después ni hablar, chicos, ni hablar, y pongo en cuestión este tema, de los campos de juego de esta Copa América, que fueron completamente paupérrimos. Realmente, bueno, a la vista está un Bielsa que nunca habíamos visto. Sale a hablar en una conferencia de prensa y a mirar a la prensa. Bielsa hace todas las conferencias de prensa mirando para abajo. Completamente sacado con el estado del campo de juego y completamente sacado también con la seguridad de esta Copa América, que a cuánto estamos, dos horas diez minutos, dos horas doce minutos. Las imágenes ya son estas y todavía ni siquiera ha llegado toda la hinchada.